Te vas a mirar tu sonrisa tan cerca de mi Quisiera estar contigo en toda la eternidad Hasta decir que nunca te dejaré Te busqué tanto, pero al fin te encuentro Te quisiera perder que amor Me basta saber que solo tú puedes llenar Toda mi vida con una palabra nada Con una caricia nada Me basta una pequeña parte de ti Para ser el hombre más feliz Solo con tenerte aquí junto a mí Puedo sentir amor tan solo así Me basta decir que nunca te dejaré Te busqué tanto, pero al fin te encontré Quisiera perder que amor Debes que saber que solo tú puedes llenar toda mi vida Con una palabra nada Con una caricia nada Te busqué tanto, pero al fin te encontrarás Te busqué tanto, pero al fin te encontrarás Te busqué tanto, pero al fin te encontrarás Te busqué tanto, pero al fin te possibility Te busqué tanto, pero al fin te encontrarás Te busqué tanto, pero al fin te encontrarás Tan solo así